Namaste queridos miembros de la comunidad Escuela Natur, hoy tengo algo importante que compartir con ustedes, es respecto a los servicios de la carta astral védica resumen de vida y también la carta natal de astrología védica en análisis detallado que he tenido el placer de ofrecerles hasta ahora. Como muchos de ustedes ya saben el 2024 es un año donde asumí un compromiso mucho más serio y más profundo con mi práctica espiritual y mi práctica personal. Además continúo cursando el grado superior en dietética como también saben y me queda un año y medio para acabar y esto hace que mi tiempo disponible pues se reduzca considerablemente. Ante esta situación tomé una decisión que considero beneficiosa tanto para ustedes como para mi desarrollo personal y profesional y a la vez también ayudo a otras personas. Decidí delegar la elaboración de las cartas astrales védicas tanto el resumen de vida como el análisis detallado de la carta natal a un grupo de astrólogos expertos en india. Este equipo está compuesto por varios profesionales entre 5 y 10 años de experiencia en astrología védica cuyo trabajo y cuya dedicación tuve la oportunidad de experimentar personalmente y con el cual la verdad es que me quedé profundamente satisfecha. Quiero asegurarles de que este cambio es un paso hacia adelante hacia la mejora de estos servicios que ofrezco en Escuela Natur. Yo misma estaré encargada de traducir al español estos análisis realizados por parte de India y garantizarles así la calidad y la esencia que siempre he buscado ofrecerles. Este nuevo enfoque será de gran valor para todos y espero que puedan acoger esta evolución con la misma apertura y con la misma confianza que siempre siempre me han brindado. Gracias por su comprensión, gracias por todo ese apoyo continuo que siempre recibo. Estoy de verdad muy emocionada por esta nueva etapa y por seguir ofreciéndoles caminos de autoconocimiento, caminos de crecimiento personal a través de la sabiduría ancestral de la astrología védica. Hari Om.